Y ahora los confidenciales. La información que suministré en el anterior programa sobre la adquisición de aviones por elementos vinculados a la oposición y a financistas en el exterior, hecho que forma parte de la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, provocó reacciones, como siempre torpes, de voceros de ese sector. Unas de burla y otras insultantes, como acostumbra el inefable excandidato de la oposición. Pero lo cierto es que ninguno de esos voceros planteó investigar la denuncia. En mi actividad política y periodística, las denuncias que he formulado no han sido desmentidas, porque me cuido mucho de verificarlas. La de ahora proviene de buena fuente. La compra de aviones para una operación con las características de las que se han realizado en otros países. Con el empleo de equipos comprados a bajo precio en operaciones inescrupulosas. Y utilizando a mercenarios. No es descartable, en el caso venezolano, por parte de expertos en aventuras. Gente que, por ejemplo, ya participó en un golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Saboteó la industria petrolera. Apeló al terrorismo y a la guarimba. Y ataca ferozmente a todas las instituciones. Sobre la denuncia en sí, daré más información en próximos programas. Siguiendo con la publicación de las encuestas que se realizan con motivo de las próximas elecciones municipales, en el programa de hoy presento el reciente estudio de la encuestadora IVAT, efectuado en el Estado Carabobo, en 14 municipios, a 4.000 personas, entre el 1 y el 15 de mayo, que arrojó el siguiente resultado. Recuerdo a la audiencia que en sucesivos programas entregaré encuestas de otros estados sobre las elecciones municipales del 8 de diciembre. Conformidad con que Francisco Amelach haya sido electo gobernador del Estado Carabobo. Si está conforme, 61,3%. No está conforme, 31,3%. No sabe, no responde, 7,4%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Huacara. Del chavismo, 45,5%. De la oposición, 19,9%. No sabe, no responde, 34,6%. Brecha a favor del chavismo, 25,6%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Juan José Mora. Del chavismo, 64%, de la oposición, 12,8%. No sabe, no responde, 23,2%. Brecha a favor del chavismo, 51,2%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Los Guayos. Del chavismo, 47,7%. De la oposición, 11,7%. No sabe, no responde, 40,6%. Brecha a favor del chavismo, 36%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Bejuma. Del chavismo, 39%. De la oposición, 30%. No sabe, no responde, 31%. Brecha a favor del chavismo, 9%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Carlos Arbelo. Del chavismo, 40%, de la oposición, 23,6%. No sabe, no responde, 36,4%. Brecha a favor del chavismo, 16,4%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Diego Ibarra. Del chavismo, 66,4%. De la oposición, 14,8%. No sabe, no responde, 18,8%. Brecha a favor del chavismo, 51,6%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Libertador. Del chavismo, 50,9%. De la oposición, 22%. No sabe, no responde, 27,1%. Brecha a favor del chavismo, 28,9%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Miranda. Del chavismo, 42,5%. De la oposición, 19,5%. No sabe, no responde, 38%. Brecha a favor del chavismo, 23%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Montalbán. Del chavismo, 43%. De la oposición, 22%. No sabe, no responde, 35%. Brecha a favor del chavismo, 21%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Nahuanagua. De la oposición, 40,3%. Del chavismo, 26,9%. No sabe, no responde, 36,9%. Brecha a favor de la oposición, 13,4%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Puerto Cabello. Del chavismo, 62,6%. De la oposición, 13,1%. No sabe, no responde, 24,3%. Brecha a favor del chavismo, 49,5%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, San Diego. De la oposición, 54%. Del chavismo, 10,4%. No sabe, no responde, 35,6%. Brecha a favor de la oposición, 43,6%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, San Joaquín. Del chavismo, 43%. De la oposición, 16%. No sabe, no responde, 41%. Brecha a favor del chavismo, 27%. Persona que preferiría como alcalde del municipio, Valencia. Del chavismo, 36,9%. De la oposición, 30,2%. No sabe, no responde, 32,9%. Brecha a favor del chavismo, 6,7%. Un seguidor de este programa denuncia lo siguiente. Comillas. Hay la intención de contratar una inspección para el control de la obra en el proyecto del ferrocarril Caracas-Guarenas-Guatírez. La inspección contratada es una figura jurídica que se empleaba en la Cuarta República para inspeccionar obras públicas y resultaba muy costosa para el Estado. Desde el año 2000, en la compañía Metro de Caracas decidieron realizar la inspección de las obras con su propio personal y personal contratado. Con lo cual, el Estado se ahorra importantes sumas de dinero. Pero ahora quieren retroceder a la figura más onerosa y que se presta a mayor corrupción. Hay una serie de actividades y de pasos que se están dando para la sustitución de la inspección actual por la antigua figura. Estoy a la hora para suministrar más información. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita José Virtuoso, dio recientemente una declaración en la que, de cierta manera, rectifica la posición que sostenía sobre el diálogo. Según la cual, el diálogo no se realizaba por culpa del chavismo. En su nueva declaración señala que el gobierno es fundamental en cualquier proceso de diálogo. Seguramente influya en la posición del rector de la UCAP el hecho de que el presidente Maduro designó una comisión en representación del sector oficial compuesta por Cilia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Arreaza para contactar con diversos sectores sociales, políticos, culturales y económicos del país. Y que esta iniciativa oficial no tuvo hasta ahora respuesta por parte de la oposición. La inquietud que existe en la oposición respecto a las elecciones municipales del 8 de diciembre, debido a su desmovilización, a la falta de iniciativas políticas y a las posiciones que internamente se enfrentan, conduce a algunos analistas políticos a decir que obliga a Enrique Capriles a asignarle al referido evento comercial la categoría de plebiscito y a asumir la jefatura de la campaña en todos los municipios del país. Se considera que tal actitud obedece a la desconfianza en el liderazgo y a que no tiene seguridad de que se mantenga la unidad. La repetición el 8 de diciembre de una correlación como la que actualmente existe, de 71% de alcaldes chavistas y 29% de la oposición o un incremento chavista, sería un golpe brutal al proyecto de Capriles. De la larga lista de dirigentes de la oposición que solicitan entrevistarse con el secretario de Estado John Kerry, María Corina Machado, fue la única que logró reunirse no con Kerry, sino con Roberta Jacobson, Kevin Whittaker y Ricardo Zúñega. En medio de una tensa discusión, la parlamentaria venezolana invocó su condición de tal y de ser la más votada, a lo cual uno de los interlocutores le respondió que lo que estaba diciendo confirmaba que el sistema electoral de Venezuela funcionaba. Cuando fue informada acerca de una reunión de Kerry con Hawa, mostró su desagrado y manifestó que siempre pasaba lo mismo con los Estados Unidos, que no sabían apreciar a sus verdaderos aliados. Comienzan las giras de voceros de la oposición por países europeos, al igual que lo están haciendo representantes del chavismo. Estos han logrado importantes contactos y escenarios donde explican la situación que realmente impera en el país. En cuanto a la oposición, los gobiernos o partidos gobernantes no se muestran proclives a recibirlos al más alto nivel. Por ejemplo, en España serán atendidos por el gocero parlamentario del PP, partido gobernante en esa nación. Una pregunta recorre actualmente el mundo de la oposición. La del exgobernador de Carabobo, Salafeo, quien declaró hace poco a los medios y se le limitó la difusión a esa declaración. ¿Tiene sentido ir a las elecciones municipales del 8 de diciembre sin aclarar lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del 14 de abril? Así, la pregunta plantea la urgencia de definir por parte de la oposición, la MUT y Caprides, una posición respecto al Consejo Nacional Electoral. ¿Seguir o no seguir atacándolo? El nuevo coordinador del diario El Nacional, el historiador y brillante intelectual Elías Pino Iturrieta, declaró al asumir el cargo, dos puntos, comillas. El periodismo no es para tumbar gobiernos, cierra comillas. Muy buena afirmación, sobre todo en la casa que jugó papel determinante durante el golpe del 11 de abril del 2002. ¿Acaso una rectificación en puertas? Porque si bien el periodismo no es para tumbar gobiernos, ocurre que muchas veces sí es para crear las condiciones y hacer lo posible para tumbarlos. Confidencial al cierre. Número 1. El capitán de avión César Romero Salazar, comandante de la estación principal de Guadalacostas desde hace más de cuatro años, le ha dado duros golpes al contrabando de combustible y de drogas. Número 2. Motivado a esto, ha tenido varios inconvenientes con las mafias, grupos y empresas involucrados en estos hechos. Y hay que resaltar que algunas averiguaciones estuvieron vinculadas a efectivos militares. Número 3. Es así como el reciente hecho del cargamiento de drogas, 350 panelas de cocaína, incautado a bordo del velero Baltic Star, al norte de Venezuela, provocó la destitución o su cambio del capitán de navío César Romero Salazar, como comandante, ya que según información proveniente de fuentes serias, tocó intereses poderosos. A este velero se le estaba siguiendo por información de inteligencia. El último lugar de zarpe lo efectuó del astillero Astibamar, ubicado en la isla de Margarita. Por esta razón, el mencionado astillero fue allanado por orden judicial de acuerdo a los procedimientos legales pertinentes. Número 4. Cabe destacar que el mencionado astillero ha estado involucrado en varias oportunidades en casos de tráfico de combustible y de drogas. Y es esta la tercera embarcación que detienen con drogas después de salir de una reparación del astillero. ¿Se está llevando a cabo una investigación a fondo de este delicado caso? ¿Quiénes están involucrados? Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.